Hoy vamos a probar el nuevo modo de Lego en Fortnite A ver que tal está, a ver si está chulo Vale, voy a probar el modo de Lego Tengo que crear un mundo Creo que ya tengo dos creados o uno, no sé Ah, tres Pero no tengo nada A ver Vale, ya está Aceptar Generando mundo A ver que tal está esto A ver Imagino que sea un tutorial un poquillo al principio, ¿no? No sé A ver si es parecido a Minecraft Porque si es parecido a Minecraft, sería buenísimo como Minecraft Vale ¿Qué es esto? Uy, qué susto, una grieta Habla con el líder del equipo Arrumacos Ah, ¿dónde estoy? ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? Un momento, un momento, esa es la última Me la sé, me llamo líder del equipo Arrumacos Un placer conocerte ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Eres ese que el sitio de YouTube? Porque me resulta familiar Jamás había acabado en un sitio nuevo como este Pero me alegro de estar contigo Adiós A ver Se ve bien A ver el mapa Pequeñito, ¿eh? ¿Qué es esto? Inventario Jugadores ¡Una oveja! ¡Ovejas! ¿Le puedes subir encima? ¿Qué es esto? Acariciar Acariciar ¿Qué me ha dado? ¡Lana! ¡Mala, Lana! ¡Una araña! Lana Me han dado O sea, si acaricia Las orejas me dan lana ¿Puedo pegarle las orejas? ¿Qué me dice? ¿Puedo pegarle las orejas? Pues sí ¡Pimba! ¡Pimba! ¡Dame! Que no me ha dado ¡Qué broma! ¿Cómo que tengo hambre? Bueno Voy a comerme Carne Madre mía Llevamos poquísimo Y ya tengo hambre ¿Qué? ¿Tú me das lana o qué? ¡Uy! Muchas gracias Ahora te mato Voy a coger calabazas Para comer Cuando tenga hambre Vale Vale Mira Granito Esto también es granito Me daña ¿Qué están viendo mis ojos? ¡Vacas! Dame leche Gracias ¿Qué es eso? Un perro Un perro Si me subo aquí No me persigue Sube Si tienes huevos El perro No se atreve a subir ¡Golinos! ¡Mando un huevo! Esta es la oveja de antes ¡Pama! Oye, por cierto ¿Mi compañero ¿Dónde está? Ahora mira Flambuesas ¿Cuántas flambuesas que hay? Por aquí ¡Una araña! ¡Pumba! ¡Placa! Placaje Vale ¡Pamba! 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 ¡Qué pesada Las arañas! ¡Jolines! A ver A ver A ver A ver Placa ¡No huyas! ¡Pumba! Vale Vamos a ir Voy a poner La fogata ¿Vale? No Aquí no Aquí Construir Vale Vale Empezar A ver Esto por aquí 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 Por aquí Vale Siento esto Esto ¿Dónde va? Esto aquí Esto va A ¡Monte! A ver Último paso A ver No tengo No me tengo Materiales Tengo que ir A buscar Materiales Madera Madera Vale Vale Que me congelo Menos mal Voy a comer algo Venga Esto Vale A ver Si ya puedo Construir esto Vale Si que puedo Ahora me deja La cama ¿O no? Ahora me voy La cama ¿No? Si ¿Me dejo Construir la cama ¿O no? ¿O no tengo Materiales Pues no tengo Materiales Un arma Un arma Un pico O algo Mira Hacha Forestal También Otra Hacha Forestal Para que no se me rompa Ya está Ahora con esto Puedo destruir Cualquier Tipo de Cosa Voy a destruir Este tronco Que es Gordísimo Hola Lobo Pablo Ayúdame Ayúdame Caídos lobos Me rodean Yo voy a comer Un poquillo Y curarme Vale Vale Ya está Venga Toma Toma Muerto El lobo Vale Vale Aquí ya no me matas Ahora ya no tienes huevos De venir a por mí Venga Hasta un toque Claro Si me venís dos Es que es diferente Vale Hago mis Prodips No me matas No me matas No me matas No me matas Venga Venga un toque Está Venga Muerto Al principio Pensaba que era un perro Vale 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 Voy a comer un poquillo Para curarme Vale Ya está Vale 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 Ahora voy a volver a la cabaña Ahora voy a volver a la cabaña Mira este bailecito Pablo Pero mírame Mira Mira Vale 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 A ver A ver Un cofre ¿Dónde puedo poner el cofre? Lo voy a poner por aquí Aquí cerquita Vale Vale ¿Qué necesito para el cofre? ¿Qué necesito para el cofre? No lo sé Bueno Pues me pongo esto Color Venga Este color No sé para qué sirve esto Pero bueno Ahora mira ¿Qué me han dado? ¿Esto qué es? No sé lo que es ¿Y esto? ¿Como una casa doble o qué? Pues lo pongo aquí Ah No tengo materiales Vale Vale No你在 Vine No Todo Lo Ro V No Esto Stick A mi me gustan estos árboles gordos Estos que son grandes Mi hacha Bueno, tengo otra ¿Por qué se une tanta gente a mi grupo? Bueno, no pasa nada Si me ayudan a construir Mejor, mejor Quien se une, bienvenido está Necesito materiales Diréis ¿Para qué construyes una escalera aquí en medio? No lo sé Uh Josep, ven por aquí Mira, sígueme Josep Bueno, no me quiere seguir Se ha quedado ahí parado Vale No lo sé 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 Si me ayudan a subir Si me ayudan a subir Vale. ¿Quién es esto? Este tío, ¿quién es? Girasol. Muy buena, soy girasol. Me encontrarás en los campos. Igualmente, es genial conocerte. Llevo toda la tarde trabajando en el campo. Me vendría bien descansar un poco. Espero que pasara la noche en tu pueblo. Todo el mundo quiere pasar la noche en mi pueblo. Vale. Quiero los árboles gordos, que son los que dan madera de la abuela y mucha madera. Como este. Un poquito más. Ya está. Vale. Este árbol también es grande y gordo. También me va a venir bien. Si no, se me rompe el hacha, claro. ¡No! ¿Dónde está el lobo que me persigue? Mira, está ahí Están ahí los lobos Vale, ya no me siguen Me está gustando este modo Este juego Me está encantando el juego Vale, necesito comer Ya está No me robes la madera Vale Vale Volvemos al pueblo ahí Al poblado A las casas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que brilla? Está brillando algo por aquí No sé lo que es No lo sé Bueno, yo voy a dormir Un poquillo de descansito ¿Esto para qué sirve? No lo sé aún Ahora voy a salir Porque ahora aprovecho que no llueve Que puedo salir Anda, una casa ¿Qué es esto? Me mata, me mata, me mata A ver Yo creo que me cojo una antorcha Un pico, algo así Y una antorcha Bueno gente Esto ha sido todo Ha quedado un poco nuestra zona Si os ha gustado Darle like Y suscribiros Y me voy a dormir Y bueno Adiós Adiós ¡Chau!